¡Tarán! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Leo Chin ¡Yay! ¡Hujan, hujan, pergilá! ¡Hujan, hujan, pergilá! ¡Hujan, hujan, pergilá! ¡Hujan, hujan, pergilá! ¡Datanglah lain hari! Jojo ingin bermain ¡Hujan, hujan, pergilá! ¡Hujan, hujan, pergilá! ¡Datanglah lain hari! Jojo ingin bermain ¡Hujan, hujan, pergilá! ¡Hujan, hujan, pergilá! ¡Hujan, hujan, pergilá! ¡Hujan, hujan, pergilá! ¡Datanglah lain hari! Jojo ingin bermain, hujan hujan pergilah Hujan hujan pergilah, datanglah lain hari Jojo ingin bermain Hujan hujan pergilah Hujan hujan pergilah Hujan hujan pergilah Pergilah Pergilah